Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a un gameplay suelto de Seltered, un juego independiente de supervivencia y simulación en el cual tendremos que gestionar un refugio tras un apocalipsis nuclear y en este caso pues a la familia que lo habita, con ello intentar cubrir sus necesidades y simplemente que sobrevivan el mayor tiempo posible de la forma más apropiada. Lo cierto es que nunca lo he jugado y por lo tanto como suelo hacer en estos casos simplemente lo voy a jugar durante un rato para que así podamos descubrir juntos en qué consiste, qué nos ofrece, qué tal está y demás. Tenemos por aquí opciones de configuración, resolución, pantalla completa o modo ventana, volumen de la música así como efectos de sonido, podríamos jugar con teclado y supongo que esto será con mando, en este caso dado el género y el estilo voy a jugar con teclado y ratón y tendríamos idioma incluyendo el español con lo cual genial. Tablas de clasificación para puntuaciones supongo que de supervivencia en un tiempo determinado, es decir tantos días puede ser y con esto simplemente comencemos. Y descubramos cómo se juega, que espero que me lo indiquen pero bueno tampoco creo que sea muy complejo. Personalizar familia. En Seltered cuidas una familia de dos adultos y dos niños, antes de comenzar puedes personalizar su aspecto y configurar sus talentos y estadísticas. Los talentos y estadísticas determinan la forma de actuar de los personajes, por ejemplo, un personaje que tenga fuerza será muy poderoso en combate cuerpo a cuerpo. Selecciona allí en la pantalla de personalización del personaje para ver explicaciones detalladas sobre estadísticas y talentos. Entonces en primer lugar, inteligencia y todo eso, si quiero saber exactamente qué determina. La fuerza de quita el daño infligido con armas puños, también se utiliza para determinar si los intentos de un intimidar tienen éxito. Destreza para averiguar los ataques que impactaron en combate, básicamente por la edad de acierto. También se utiliza para determinar si los intentos de un excavar tienen éxito, inteligencia, reclutamiento y con ello cuanto más alto sea el número más posibilidades tendrás de reclutar. Carisma se utiliza en intentos de comerciar, debería ser el carisma también para otro, pero bueno. Cuanto más alto sea el número más posibilidades tendrás de conseguir intercambios decentes con personajes de no jugador y en este caso la percepción se utiliza para inspeccionar ubicaciones y dicta tus posibilidades de descubrir artículos. Poca comida necesaria, mucha comida necesaria, teórico, vale, pues en principio no vamos a entrar tanto en detalle, pero más o menos la idea se pilla. Entonces en principio me resulta un poco indiferente, porque normalmente sí que elegiría atributos que crea oportunos, pero no creo que me dejen elegirlos, será siempre aleatorio supongo, así que eso se va a tener en cuenta. Y luego por otro lado, en este caso, así que como varios formatos, bien educado, atlético, preocupado, experimentado, con más percepción, correcto, lógico y completo. Vale, pues si vamos a comenzar yo creo que por hacer un personaje de los progenitores, que sea completo y luego el otro lo adaptamos. Entonces por ejemplo, and va a ser en este caso completa. En cuanto a su apariencia me resulta un poco indiferente, así que pasemos al siguiente y tenemos a Pamela en este caso. Y por ese motivo hemos dicho que vamos a cambiar y simplemente vamos a elegir una función concreta. Buena educación sería una buena opción, pero claro, también hay que ir a por recursos después. Pues, entonces, violento no está mal, pero no sé si va a ser lo suyo. Lógico me atrae bastante, digamos, la configuración de atributos. Entonces, sí, yo creo que va a ser lógica Pamela. Por ejemplo, y tenemos por aquí a los niños que también tienen en este caso sus formatos propios. Sí, tienen diferentes, de hecho. Cosas como sabelotodo, que es el equivalente a equilibrado, rudo y agresivo. Me hace gracia no sé por qué es lo de rudo. Bien hablado, cerebrito, hiperactivo. Hiperactivo puede ser una buena opción para escapar de combates si va por recursos, ¿no? Acosador, suena un poco mal que sea acosador, pero bueno. Bueno, y alerta. Vamos a elegir, yo creo que sí, uno que va a ser en este caso hiperactivo, y con ello siguiente. Y tenemos a Sandra que va a ser en este caso, pues, a cambio más fuerte supongo. Lo que pasa es que enviar a pelear a un niño me sale un poco mal, ¿eh? Me sale fatal, pero bueno. Si hay que hacer, se hace. La otra opción sería que tenga una percepción elevada. Así de primera hasta el que así. Y con ello que vaya a saquear. Es que lo de pelear a los niños a saquear es un poco peligroso, está claro. Por otro lado, no tengo a nadie que sea especialmente fuerte. Así que igual elijo acosadora con ella. Sí, yo creo que sí, vamos a hacer así. Y con esto podemos elegir incluso... Vale, podemos poner apellido, en este caso, y por defecto viene Munoz, que supongo que será por Muñoz. Pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿por qué no? Y podemos elegir mascota. Que es lo que iba a decir más que nada. Hasta un pececillo, ¿eh? El mejor amigo del hombre. Te lo puedes llevar en expediciones para aumentar tu percepción y ayudarte en combate. Otorga una pequeña reducción de estrés a todos los miembros de la familia. Efecto pasivo. Hay que alimentarlo todos los días. Los gatos son cazadores naturales, muy efectivos matando ratas. Otorga una pequeña reducción de estrés a todos los miembros. Efecto pasivo. Y hay que alimentarlo cada dos días. Tenemos el pececillo. Que te permite excavar a un mundo subacuático de paz y tranquilidad. Otorga una reducción de estrés pasiva, bla, bla, bla. Y hay que limpiarlo cada siete días. Necesita diez de agua y alimentarlo una vez al día. Parece menos práctico, pero no lo sé. La serpiente puede mantener a raíz de las ratas. Mientras la serpiente esté fuera de su terrario, no entrarán ratas al refugio, aunque esté sucio. Mientras esté en el terrario hay que alimentarla cada dos días. Cuidado con los mordiscos. Majestuoso y hermoso. El caballo se puede usar para viajar por el erial más rápido. Es capaz de transportar objetos con una bolsa para el sillín. Hay que alimentarlo tres veces al día. Y que no se te olvide construir un establo. Vale, para el principio antiguo creo que el perrete puede ser una buena opción. Aparte que es el que más me gusta, digamos, como animal. Pero bueno. Y sí, quiero jugar el tutorial. Cada arma tiene un nivel de fuerza recomendada. Si un personaje porta un arma demasiado pesada para él, le infringirá menos daño. Puedes encontrar el valor de fuerza recomendada del arma en su descripción. Perfecto, lo tendremos en cuenta. Vale, pensaba que estaba saliendo fuera. Y iba a decir, ¿a dónde va Sandra? ¿A dónde va Sandra? Sandra entra para adentro. ¿Y la puerta se va a cerrar sola? Sí, correcto. Entonces, veamos el tutorial. Por ahora podemos ver que el efecto, en este caso, de la radiación probablemente sea peligroso. Echa un vistazo al refugio moviendo el cursor hasta el borde de la pantalla con el ratón. O mueve la cámara con las flechas, en este caso, del teclado. Y también puedes alejar el zoom o acercarlo, correcto. Examina bien tus alrededores. Resalta un objeto y pulsa el botón derecho al ratón para interactuar con el refugio. Está provisto con un generador de gasolina. Échale gasolina para restaurar la energía, correcto. Vamos a ello. Tan simple como esto. Y sí, son gráficos pixelados un tanto minimalistas. No tienen ni cara los personajes como tal. Así que sí, minimalista hasta ese punto. Pero por lo demás otros elementos sí que son un poco más detallados, como podemos apreciar, como esa furgoneta. El miembro de la familia seleccionado que se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla realizará las órdenes. El generador debe seguir funcionando para mantener el soporte vital, bla, bla. Reparte el trabajo entre la familia para evitar que se canse. Resalta un miembro de la familia y pulsa el botón izquierdo del ratón para seleccionarlo. Ponía algo de la Q, pero me lo han quitado rápidamente. Arregla el generador para evitar que se rompa. Arregla los objetos de forma habitual para evitar que se rompa. Recuerda saltar un objeto con el botón derecho al ratón para interactuar con él. Bien, así lo haremos. De momento parece bastante intuitivo, como suponía. Este icono aparecerá sobre los objetos que necesiten reparación. No tiene mucho misterio eso. Veo que es un poco pequeño el refugio, eso sí, pero no sé si podremos cavar más adelante o lo que sea. Es incluso más importante cuidar de la familia. Resalta un miembro de la familia, haz clic para seleccionarlo. También puedes... No me lo canceles, tío. Tengo que esperar mejor porque si no pasa esto, pero bueno. Las estadísticas dicen que este personaje tiene sed. Tienes que atender las barras rojas. Recuerda resaltar un objeto y pulsar el botón derecho para interactuar con él. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua en este caso aquí? Correcto, pues a beber agua. Curiosamente yo pensaría cuanto más suba la barra, más hidratada está, vamos a decir, ¿no? Pero no, en este caso es la sed como tal. Tu meta es sobrevivir todo lo que puedas. Puedes explorar, expandirte, encargarte al refugio y mantener a tu familia a salvo para conseguirlo. Explore y reúne recursos usando el radiotransmisor para organizar una expedición. Expande el refugio y construye nuevos objetos con la mesa de trabajo. Tu siguiente paso podría ser explorar, construir o comprobar cómo está tu familia. Tú decides tu estrategia y supervivencia. Correcto. Entonces, lo primero es lo primero. ¿A ti qué te pasa? ¿No te pasa nada grave? A ti tampoco. Y Sandra, aquí estás. A ti tampoco, pero no sé si darte... Vamos a esperar yo creo para ver algo por si acaso. Entonces, aquí abajo tenemos al perrete, que está en buen estado. Y tenemos mesa de trabajo, supongo que será esto. Sí. Con lo cual, ¿tú qué habilidades tenías, por cierto? ¿Puedo clicar sobre ti? ¿Los miembros automáticos de refugio se encargarán de necesidad de esta data? Pulsa H o inicio para iniciar. Vale. Entonces, H simplemente. Y con esto cancelamos. Aunque veo que estaba encargándose adecuadamente. Por ahora sí nos voy a poner automáticos. Mientras yo pueda gestionar otras cosas. Pero bueno, sí, quería mirar los atributos. No sé cómo miro eso, sinceramente. Supongo que ahora no puedo hacer esta interfaz. No lo sé. A ver. En controles... Me tendrá que salir, ¿no? En este caso. Controles del juego. Aceptar transmisión. Mapa. Cancelar tarea actual. Espacio centrarse en personaje. La G para mostrar estadísticas. Correcto. Y la Q y la E para cambiar de personaje. Bien. Así me gusta. Entonces, en este caso hemos dicho que la G. Y directamente aquí las tenemos. Vamos a ocultarlas también. Y tú eras la que tienes carisma, percepción, destreza e inteligencia. Y tú eras la equilibrada, ¿no? En este caso te va a poner a ti automática. Y a ti te va a poner a hacer cosas. Entonces, si vengo por aquí, podemos en este caso redistribuir refugio, crear objeto, mejorar. Vamos a ver. Construir y mejorar. Construir nuevos sistemas y mejorarlos es muy importante para mantener la eficacia de tu refugio. Puedes encontrar objetos en el erial y luego usarlos para mejoras o para crear nuevos objetos. En la mesa de trabajo también puedes expandir tu refugio creando habitaciones nuevas. Entonces, de momento, diferentes niveles. Y con ello tendríamos que aumentar el nivel de la mesa de trabajo. Correcto. Objetos necesarios por ahí. Podríamos hacer suministros médicos, entre otras cosas. Ahora mismo tengo cero. Entonces, supongo que uno vamos a fabricar, ya que estamos. Asignar tareas. Has asignado al miembro de tu refugio una tarea. Las tareas aparecen junto al retrato del miembro del refugio seleccionado. Solo pueden tener dos tareas en cola como máximo. Las tareas incluyen acciones como arreglar, reparar, crear, comer, beber, ducharse y dormir. Puedes cancelar una tarea pulsando la C. O haciendo clic en este caso en la X. Bien. Lo que no sé cuánto tardáis en ello, pero ok. Y aquí tenemos el transmisor. Bueno, expande el refugio y construye nuevos objetos con la mesa. Estábamos en ello, tranquilo. Estaba probando un poquito cómo funciona. Vale, tú. Tú tenías en este caso qué atributos. Vale, así me salen. Carisma tienes bastante. Entonces, no sé si afectará, pero el hecho de estar con un transmisor, ¿no? Me hace pensar que igual es importante. En este caso, vamos a escanear frecuencias, yo creo, primero, ¿no? Ostras, anda que no tarda la capulla. Pues en ese caso igual hacemos otras cosas. Aquí tenemos trajes handmaid para protegernos. Diario. Vamos a ver el diario. Estamos solos. Ahora solo quedamos nosotros. Juntos. Esta es la familia para nuestro recuerdo y para aquellos que puedan encontrar esto en el futuro. Anne, Pamela, Gary o Gary en este caso por este también, pero sí, Gary simplemente. Sandra y nuestro perro Bessie. Me pregunto quién viviría en este refugio. Parece como si se hubiesen ido con prisa o les obligaron a irse. Por suerte, los suministros que se dejaron parecen estar intactos y intentaremos convertir este sitio en nuestro hogar. No tenemos búsquedas por ahora activas. En ese caso, para de transmitir, anda. Cancela simplemente con la C, me han dicho antes. ¿Ah, sí? Mejor, sí. Vale. Y vamos a en su lugar preparar expedición. Reúna tu grupo. Para ser expedición, permita a los miembros de tu refugio buscar en el día los objetos y recursos y reclutar a otros supervivientes para tu refugio. Puedes tener tantas expediciones activas a la vez como quieras, pero el tamaño del grupo es de dos máximo. Bien. Bastante bien, sin hacer nada. Higiénico, derrochador. Correcto. Antes no nos han dicho los atributos, pero ahora lo vemos por aquí. Higiénico y fácil de despertar. Bueno, por lo menos son higiénicos. En este caso, higiénicas. Que es importante cuando estás en un sitio cerrado, ¿no? Así. Vale. Experiencia. Correcto. Y si tenemos que buscar, necesitamos percepción. Yo creo que ante la duda enviaría a Anne precisamente porque es la más, si quiere abandonar, la más equilibrada. Has terminado ya con lo tuyo, entonces sí, vamos a ello. Vamos a preparar expedición y Anne vas a ir tú. Y en este caso, la mamá también, la Pamela no. Las dos yo creo que no, ¿no? ¿Cómo puedo quitar a una, por cierto? Supongo que no puedo enviar solo a una persona. Yo creo que igual... Ah, vale. Tengo que hacer así y ahora puedo elegir nadie o elegir a otra persona. Correcto. Así sería. Entonces entiendo. De momento voy a ir ella sola, yo creo. Espero que no se queden ya sin una de las mamás. En este caso, puedes planear el camino exacto que seguirá el grupo añadiendo coordenadas en el mapa. Las expediciones cuestan agua. Cuanto más larga sea la expedición, más agua te costará. Correcto. Agua necesaria, mascota... Sí, que te acompañe la mascota, yo creo. ¿Activar será? Supongo, ¿no? Sí. Vale. Entonces, planear la ruta de exploración, mover mapa... Vale. Tenemos por aquí granja pequeña, casa pequeña, escuela y lugares desconocidos. Y luego no sé si el tipo de terreno en este caso implicará algo en cuanto a más peligro, menos lo que sea. Supongo que igual sí, o diferentes tipos de eventos. Yo personalmente iría a la casa pequeña. Primero. La granja está más cerca realmente, pero no sé cuál es el mejor lugar. ¿Puedo cancelar esto? No. ¿Cómo cancelo esto? Así. Vale. Entonces, simplemente como eso, y volvemos y ya está. Vale. Cada punto adicional gasta más agua. Y la distancia también. Entonces, por ejemplo, hasta aquí sería 2. Estaba intentando buscar el pixel para ver si podía hacerlo más barato, pero no. Y supongo que ya que estamos, igual pasamos también por la casita. Yo creo que sí. Lo raro es que en este caso, si os fijáis... Ah, vale. Ahora sí que lo estoy viendo. Me está planteando si iba a hacer el camino, porque parece que digamos que salidas desde este punto iba a ambos. Pero no. Hace el camino como esperaba. Da la vuelta ahí y vuelve. Correcto. Elige tu equipamiento. La preparación es la clave para el éxito de una expedición. Quizás quieras llevar objetos para comerciar y equiparte con otros como armas para estar prevenido en caso de amenaza. Recuerda equipar máscaras antigas para cada miembro del grupo o enfermará rápidamente la herida. Bien. Entonces, máscara antigas, máscara antigas. ¿Por qué uno pone 5 y el otro 3? No tengo ni idea. Un solo uso. Pues igual es por eso simplemente, porque son de un solo uso. Puede ser. En este caso, equipar. Vale. Y a su vez tenemos tubería, que sí que sirve como arma, pero no es lo más apropiada porque requiere 8 de fuerza. Clavonada, válvula... Tenemos cosas un poquito avanzadas en ese sentido, pero supongo que armas como tal no tenemos ninguna decente. Entonces yo creo que por ahora deberíamos tomar un enfoque un poquito evasivo, intentar evitar los peligros. Y ya está. Aunque sea esto, voy a hacer algo de daño, pero no sé cuánto haces con tus puños, es mi pregunta. Porque aunque no tenga fuerza, algo hacemos, se supone. Voy a equipártelo, ante la duda, y si eso ya veremos después, ¿no? Y luego inventario de grupo, no sé si ponerte el botiquín por si acaso. Te voy a poner, sí. Te voy a entregar para que lo lleves contigo. Pastillas antirradiación. No deberías pillar mucha, ¿no? Si no ya la gestionaremos cuando vuelvas a casa. Vale, pues. Sí, está preparada para irse por ahí de paseíto. Bien, y tú a su vez vas a venir por aquí y vas a... Supongo que mejorar la mesa. ¿Cuánto me costaría exactamente? Puedes aumentar la eficacia del refugio mejorando el filtro de oxígeno, el generador y el filtro de agua. También se pueden mejorar las puertas del refugio para luchar contra las brechas. Bien. Entonces, lo primero por aquí sería mejorar la mesa de trabajo a diferentes niveles, ¿correcto? ¿Esto es nivel 2, en serio? ¿O es que primero puedo mejorarlo a nivel 2? Creo que primero estoy mejorando a nivel 2. Sí. De hecho, la otra está como un poco rota. Esta está... La apariencia es similar, pero sí. Esta está un poquito más en orden. ¿Correcto? Pues entonces la orden ya te la he dado técnicamente. Y luego ya veremos lo de mejorar los sistemas y todo eso. Vale. ¿El traje no te lo has puesto? ¿Te lo has puesto sobre la máscara antigas? Hmm. Espero que lo hagas correctamente, amiga. Pulsa Shift izquierdo o el botón de avanza rápido para acelerar el tiempo. Ah, vale. También está bien. Que podamos mantenerlo pulsado, sí. ¿Y cuando eso lo soltamos? ¿Me recibes? Alguien está intentando contactar a través del radio transmisor. Aparecerá un icono sobre el transmisor cuando esto ocurra. Es importante responder a las transmisiones para mantener el contacto con los miembros de la familia que han salido de expedición. Explore y reúne recursos utilizando el radio transmisor para... Vale. Correcto. Entonces, de momento, ¿quién puede hacerlo más apropiadamente? Tú tienes agua de carisma, pero no mucho. ¿Y tú? Tú tampoco, así que tú mismo. Venga, va. Rápido aquí. Rápido aquí. Que por cierto, te quito el sistema automatizado. Preferiría que lo haga ella, pero ante la duda, pues... Tendremos que hacer así y aceptar transmisión. No dejes tierra sin remover. Buscar ubicaciones es la mejor manera de obtener objetos y recursos. La cantidad y el número variará dependiendo del tipo de ubicación. También puedes toparte con tus supervivientes en el erial o del erial en las ubicaciones. Así que estén preparados. Hola, ande nuevo. Me he topado con una granja pequeña y parece tener buenas cosas. ¿Quieres que eche un vistazo? Sí, échale un vistazo. Pero cuidado, no vaya a ser que haya gente en su interior y se enfade porque estás tú por ahí saqueando, ¿no? Básicamente. Despensa enana, botiquín, cajón pequeño... Vale. Parece que esto no tenemos que toquetearlo por ahora porque está cumpliendo con su función de almacenaje y demás. Vamos a avanzar un poquito el tiempo, ¿sí? Uy, rápido. Responde aquí. Hola, Soyan. Parece que en esta granja pequeña hay cosas que podrían ser útiles. ¿Qué te parece? Vamos a examinarlos. Puedes transferir los objetos que encuentres en el erial, a la derecha, a los objetos que llevas encima, izquierda. También puedes desaceptar los objetos que llevas si no los necesitas, bla, bla, bla. Entonces, tenemos madera. En este caso, curiosamente, sale en color verde como si fuera un material especial. Supongo que porque es un uso más común, quizá, y es más práctico por eso. Puede ser. Pero también será más común. Transistores, cemento, carbón. Sustituto de combustible si se queman. Montón de chatarra. Se podría reciclar o tener algún metal útil. Motor parece importante. Agua especialmente. Agua lo primero. También hay que tener en cuenta que, claro, se apilarán los objetos del mismo tipo. Entonces, en base a eso, quizá debería acumular todos los posibles del mismo tipo para optimizar mi inventario. ¿Se utiliza para construir habitaciones en refugio? Pues sí. ¿Peso tienes límite? Supongo que no. Que solo se define por el número de casillas. Lana podría ser útil en ciertas creaciones. Útil para construir mochilas y protecciones. Yo optaría por tomar primero, quizá, materiales, en este caso, electrónicos. Porque en la vida real sería quizá algo complicado de encontrar y que sean funcionales y prácticos en ese sentido, ¿no? Pero no sé en el juego cómo será ese equilibrio. Entonces, por rabia, tomar supongo que esto. Igual me equivoco y luego resulta que el carbón es súper útil. Pero, ante la duda, nos han dicho que esto es para mochilas, con lo cual quizá podamos llevar después más cosas. Así que sí lo haremos. Sí, yo creo que lo haremos así. Sí, he terminado. Lo malo es que ahora va a pasar por la casa también y en el proceso, pues, básicamente, no va a tener espacio. Pero bueno, a ver, cuidadito. ¿Usted, señorito, dónde va? No sé dónde va, pero no te preocupes, ya se encarga él. Ah, ya vuelves, vale. Pues no son divas, pero acepta la transmisión. Hola, de nuevo, me he topado con una casa pequeña y para hacer buenas cosas. ¿Quieres que eche un vistazo? Por mirar que no, aquí igual encontramos algún arma o algo y será valiosa. Lo de los trajes, la verdad es que quizá le tendría que haber puesto uno. No lo sé. Coger traje, por poder se puede. En fin, para futura referencia lo tendré en cuenta. Igual es para salir aquí fuera solamente, filtro de agua, puede ser. Filtro de oxígeno, sí, igual es para eso. Vamos a ver qué nos cuenta, aceptamos. Han llamando a base, parece que hay alguien en esta casa pequeña, parece que quiere hablar. ¿Qué crees que debería hacer? Pues hablar, sí. Habla con ellos, vamos a ser un poco confiados. Seguro que nos parte la cara, pero bueno. Ah, hola, últimamente no he visto a mucha gente por aquí. Vale, María. Estás un poco... En plan por dios era. Como que has pasado por peleas y demás. Hola, no te sorprende mucho, ¿no? Tengo cantidad de cosas y quieres negociar. Ah, pues por la interfaz pensaba que iba a ser un combate, sí o sí, pero no. Hora de comerciar. Puedes intercambiar tus objetos por recursos y otros objetos que lleven otros supervivientes de la herida. Cada objeto tiene un valor. El valor de todos los objetos con los que quieras comerciar debe ser como mínimo igual al de los otros. Y algunos comerciantes te ofrecerán buenos tratos y otros te ofrecerán malos. Tú decides con quién comerciar. En este caso, comida... Y arena. Se usa en creaciones. Entonces, si yo te ofrezco esto... Básicamente 2, 4, 6. ¿Y esto cuánto es? 10. Ah, pues caro de pelotas. Esto en cambio es 1. Y un botiquín sería 26. Botiquín parece valioso, como voy a prever. Un motor, ¿cuánto vale? 12. En este caso 6, perdón. Si quitamos esto. Y cuero... Cuero no está mal. La verdad es que está bastante bien. El motor igual me arrepiento. He entregado aquí, pero bueno. Un poquito más de comida y arena me viene bien. Probablemente la arena tenga que utilizar con el cemento. Así que por lo voy a hacer así, sí. ¿Has estado a punto de dejarme a dos velas, tío? Ahora voy a tener que ir rebuscando por ahí para conseguir más mercancía. Espero no dar con gente desagradable. ¿En serio, tío? Si me has, en este caso, casi timado tú a mí. Ah, y nos suben los atributos por realizar acciones. Genial. En ese caso, pues sí. No está nada mal que elijas uno con atributos bajos. Si después puedes ir practicando con ese personaje. Me gusta eso. Bien. No te vayas, amiga. No te vayas. Acepta esto. He encontrado con esta casa pequeña. ¿Te interesa? Echemos un vistazo. Vale, esta vez tenemos. Libro polvoriento que ofrece valiosidad y información. Reduce el estrés en adultos. Interesante. Lata de gasolina. En este caso, también es importante. Y hemos visto que la comida, en este caso, vamos a apilarla. Y aparte, pues, es valiosa sin duda. Entonces, mi duda es la gasolina. La gasolina y, en este caso, agua tenemos nueve. Y gasolina tenemos siete y es imprescindible. ¿No puedes tomártelo o algo? No. Pues supongo que nos conformaremos con esto. Luego tengo otra duda. Si vuelvo al mismo sitio, va a estar ahí lo que he dejado. Entonces, es algo que tendremos que prever en el futuro, ¿no? Intentar probarlo y eso. Parece que tenemos piezas para mejorar un sistema. Vamos para allá. Vamos para allá. En este caso, supongo que mejorar, simplemente, ¿no? Bisagra, cuerda... Vale, esto no es para hacerlo ahora, sino solamente para mirar. Correcto. Creemos objeto. Y sería en especial, ¿o dónde exactamente? No, supongo que aparecerá en esta interfaz igualmente, ¿no? A ver... Aquí, por ejemplo, tonel de agua pequeño. Puedo almacenar 20 unidades de agua. Podríamos mejorarlo con goma. Goma de borrar, ¿no? O sea, el dibujito ahí. Plástico y cinta adhesiva. Bien. Tenemos también trampa de lazo. Para cazar animales salvajes. Y los recupere y los guarda como raciones. Suena bien. Habitación de refugio. Nos llegaría con el cemento. Y... Podemos hacer cemento a su vez con arena. Vale, pensaba que iba a ser para otra cosa, pero... Para eso parece ser. En ese caso no lo hubiera negociado así. Tumba. De momento espero que no tengamos que fabricarla. Ducha improvisada. Gasta muchísima agua. Reduce la suciedad. No sé si tenemos ya alguna. Supongo que no. Despensa enana. Y esto te permite destruir objetos de inventario que tengas en exceso y obtener a cambio combustible para generador. Bien. Nivel 2. Supongo que el nivel en este caso, como hemos dicho, es por la mesa de trabajo. Entonces ahora puedo hacer esto como, por ejemplo, cama. Tonel de agua mediano. Lo cual no implica que estemos mejorando cosas concretas. No sé en qué interfaz darán esos elementos. Igual tengo que clicar en ellos primero. Puede ser que sea en ese orden, sí. Cajón pequeño. Con capacidad para 20 casillas. Un retrete improvisado. Todo esto sería importante para que tengan un buen nivel de estado de ánimo, supongo. Echale con antibalas. Pintura de diferentes colores. Vale, vamos a hacer un experimento. Ah, bueno, se le voy a poner una mochila. Quería mirar eso también. Cuero 5 para un Makuto. Y una mochila más básica no tenemos por ello, ¿qué? Una que sea simple, simple. Pues esto es una bolsa. Otroga dos casillas de inventario adicionales mientras esté equipada. Ah, pues esto debería fabricarlo, sí. Fabrica una bolsita porque no tenemos ninguna y para poder llevar más cosas cuando eso está muy bien. Pero esto, arreglar, mejorar, desactivar. Correcto, eso quería saber exactamente. ¿Y esto se puede mejorar también? Sí. Vale, pues lo haremos también después. De momento vamos al tema con lo que estamos. Día 2. ¿En serio se ha pasado el día afuera a la pobre? Joder, estará cansada ahora. Manténlo limpio. ¿A qué huele? Creo que alguien necesita una ducha. Un higiene mediocre puede traer consigo estrés y en casos extremos intoxicaciones alimentarias. Es muy importante darse una ducha de vez en cuando. Para satisfacer esta necesidad puedes crear un objeto en la mesa de trabajo. Que estés tan sucio que te vayas a intoxicar me da que es un poco exagerado, sinceramente. Hay gente que no se lava nunca y no creo que se intoxique por ello. Pueden tener enfermedades de otro tipo, pero intoxicación alimentaria no tiene tanta relación. Creo, no estoy seguro. Sea como sea, quiero saber si tú estás en este caso en mal estado. Así que me gustaría echar un vistacito a tus atributos y eso. Percepción aumentada, correcto. Ubicaciones encontradas 2. Y con ello los objetos pasan al almacén. Tan simple como eso supongo que será. Supongo que sí, ¿no? Sí. Vamos a suponer que es tan directo como esto, correcto. Que teníamos, por cierto, ahí un botón, pero bueno. Y 40 de experiencia, bien. Y estás bastante bien. Sí, todo en orden. Vale, pues parece ser que todo está en orden, sí. Correcto. Entonces, ¿tú dónde vas, amiga? Tú, lo que vas a hacer lo primero va a ser ponerte un traje, hazmat. En este caso. Porque vamos a salir fuera y supongo que será necesario para eso, ¿no? No lo sé. Y ahora vas a venir aquí y vas a intentar, en este caso, mejorar. En este caso, descontaminación. Lana y tubería. 25% del ritmo al que el filtro de agua filtra el agua contaminada. Durabilidad disminuyendo la velocidad que se desgasta, así como también eficacia. Se puede filtrar más agua por segundo mientras llueve. Pero requiere para eso cuero. Pues yo creo que esto es importante. ¿Y aquí qué podríamos hacer en la camper? Revisar el vehículo, correcto. Tengo siete un miembro de refugio y tienes sed. Beber agua es muy importante, ya que tener demasiada sed puede llevar a una deshidratación. Lo cual puede ser fatal. El tanque de agua acumula agua de lluvia de forma automática. También puedes encontrar agua al explorar el erial, correcto. Lo que no sé... Uh, viene por ahí alguien, ¿eh? Viene por ahí alguien. Cuidado con esa, ¿eh? No voy a ser que nos la líe. Veamos las intenciones que trae, pero igual hay que apalearle. ¿Tú de momento es la que tiene sed? No. ¿Quién tiene sed? Tú. Pues tú ponte automático, hombre. Vale, tenemos por aquí diario. Aparentemente. Vaya, esa persona... Esto está ocurriendo antes de tiempo, pero no sé si es por la que estaba afuera o por la que viene ahora. Yo creo que se ha saltado el evento en cuanto a que todavía no ha llegado y me lo están indicando ya. Esa persona era rarísima. Nos preguntamos si se iría así antes de la contaminación nuclear. No sabemos si esa persona con la que nos encontramos era médico, pero lo cierto es que sabía lo que hacía. Parece que podemos evitar el miramiento por radiación si tomamos pastillas antes. Es útil saberlo. Bien, suena práctico también, sí. Igual se refiere a una persona aleatoria y no necesariamente a esta, ¿eh? Qué cansancio. Un miembro del refugio está exhausto y necesita dormir. Evita que forme parte de actividades que darán experiencia. Te lo harán saber. Vale, de momento vamos a ver qué dice esta persona. Porque me da un poquito mal rollo. Catherine parece ser. Y claro, la cuestión es que no puedo aceptar demasiada gente aquí en el refugio. ¿Por qué estás entrando? Eh, eh. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué te pasa a ti? Cuando un extraño aparece. Un extraño se ha acercado al refugio. Puedes comunicarte con los extraños respondiendo al interfono. Bueno, en este caso me da que ya es tarde. A veces puedes comerciar con los extraños e incluso reclutarlos. No obstante, ten cuidado con quién dejas entrar. Vale, pues en ese caso va a quedar un poco ridículo porque yo estoy fuera, pero bueno. Acabo de tener una mala experiencia con un grupo de mutantes. No puedo correr rápido con toda esta basura. ¿Quieres comerciar? Te ofrezco un trato. Sí, me parece bien. Vale, sus objetos por aquí. Cableado, nylon, metal, lana incluso, bisagras, pilas. Relajante, establecer circuitos. ¿Qué te puedo comerciar? Es la pregunta. No sé qué te puedo entregar yo a ti. De momento, ¿cuánto me corresponden las bisagras? La verdad es que no mucho. Pues en ese caso me voy a quedar con todas estas. Y te puedo ofrecer a cambio... Botiquín podría crear seguramente después más. Así que te voy a ofrecer el botiquín. Y a cambio voy a negociar hasta quedarme satisfecho en ese sentido. Las pilas supongo que podrían ser un poco inusuales, pero no necesariamente. Relajantes preferiría no tomar. Y mejoras de sistema y creaciones. Valor de intercambio 1. Pues... Tal que así me parece bien. Sí, correcto. Y con esto, vente por aquí rápido. Que tenemos que crear objetos. Una camita vendría bien. También, por ejemplo, saco de dormir o cama normal. Noches de sueño moderadas, pero es mejor que dormir en el suelo. Reduce el cansancio. Y esto, la más básica, reduce el cansancio, pero carece cualquier tipo de comodidad. Hombre, pues está claro que preferiría la cama, pero... También pide materiales un poquito más avanzados. Entonces, en este caso, ¿dónde la podemos poner? Por aquí supongo, sí. Vamos a ponerla ahí. ¿Tú qué tal vas? Vas bien, parece ser, pero estás cansada. No te preocupes, vas a dormir tú. Y eso que has sido tú la que te has ido por ahí y has pasado la noche fuera, ¿no? En ese sentido, sí. Tengo hambre. Alguien tiene hambre atroz, vale. No te preocupes. ¿Quién tiene hambre? Tú también estás, sí, con todo ocupado en ese sentido. Pues vamos a terminar. Me ha alcanzado su capacidad máxima, en serio, ¿eh? Joder, pues muy bien, oye. Perfecto. Y ahora te pongo automática para que te dediques a lo tuyo. Y vamos a avanzar rápido esto. Lo malo es que efectivamente vamos a necesitar más camas y demás. Puedes mover la mayoría de objetos en... Vale, correcto. Entonces, ahora tú vas a tener que venir por aquí y vas a tener que crear otro objeto, supongo. Y para otra cama nos llega. Sí, por ahora sí, pero no sé cuáles van a ser después las consecuencias, teniendo en cuenta que nos falta algo más. En ese sentido, ¿no? Algún objeto más para que duerma la gente. Podéis compartir cama de todas formas, digo yo, ¿eh? Digo yo, que sois mujer y mujer en este caso. Y en este caso también hijos. Sois familia, vamos. Ducha improvisada, ¿después la puedo mejorar? ¿O se construye otra parte? Esa es mi duda. Pero por ahora no tenemos más remedio que... Hacer una ducha básica y ponerla donde podamos. Que no tenemos espacio para nada, sinceramente. Aquí puede ser, ¿no? Aquí fuera tampoco... ¿Dónde te estás yendo, amiga? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿No te mandaba nadie ahí? Vete para adentro, ¿qué cojones haces? ¿Se te da la pinza o qué? Vente para adentro, amiga. Vete aquí, devuelve el traje y ponte a hacer cosas que no sé qué estás haciendo por ahí. Integridad, supongo igual reparar o algo así, no lo sé, pero... No sé qué se supone que es el simbolito, pero ten cuidado. Tú quieres una ducha así, tranquila. Ahora ya tienes la ducha ahí. No te preocupes. Y duérmete un poquito, si puede ser. Aunque vas a tener que dejarle a la otra. Creo que el perro tiene hambre, pues dale de comer. Llena esto. Sí puede ser. ¿No puedes dormir en la misma cama? No, mira que no. Tú no te puedes levantar ahora, no. Despedazar, sí. Pues vas a tener que crear una cama, sí. El problema es que yo quería extender el... El espacio que tenemos disponible, pero toda la vez no se puede. Y ahora el problema es que no tenemos dónde colocar ciertas cosas. Así de, primero no tenemos espacio para todo lo que necesitamos. ¿Por qué no llenáis su comida? Ahora sí, correcto. Bueno, pues de momento supongo que tendremos que conformarnos con lo que tenemos. Y redistribuir el refugio nos va a permitir cambiar alguna cosa importante haciendo sitio. De forma aceptable. Pues no sé hasta qué punto, sinceramente. Vamos a cancelar por ahora. Y vamos a intentar en este caso mejorar, no, sino crear. ¿Cómo hacíamos el agujero? En este caso más espacio era por aquí abajo, no creo. Escondite. Un lugar donde esconderte cuando hayas llenado tu refugio. Asegúrate que no te ven entrar. Vendas. Cable zancadilla. Incinerador ya tendríamos disponible. He visto antes dónde estaba, pero ahora no lo encuentro. Kit de buscador teníamos por ahí. Recicladora improvisada. Aquí. Vale, sí, esto es. Habitación de refugio. Correcto. Entonces por ahora extendamos simplemente. Estoy exhausto ya, pero tu pareja a la capulla se ha metido en la cama. Y creo que igual puedo cancelar ahora. Sí, vale, entonces no he dicho nada. Me parece bien. Vale, ¿puedo entonces enviarte a ti a dormir? Así, en mitad del proceso. Sí, puedo enviarte a dormir. Vale, esto me gusta. Se puede cancelar en cualquier momento las opciones. Y tú continúas con esto. Y tú, pues, duerme con mamá. Que tampoco ocupas tanto. Es que... Vaya familia de mierda, sinceramente. Vaya familia de mierda. ¿Cómo está la niña? ¿Está cansada ella? En este caso, a ver. No mucho. Así que te vas a poner el traje. Que te va a quedar, vamos, fatal. Y te vas a ir a revisar la camper, yo creo. Mmm, alguien llega. Cuidado con eso. Y un conejito por aquí. Que no podemos ahora capturarlo, supongo. De momento, en cuanto a alimentos y demás, vamos tirando. Pero necesitamos tiempo, básicamente. La llamada de la naturaleza. Puede acabar teniendo un accidente en el refugio. ¿Tu niño puedes construir cosas? Supongo que sí, ¿no? Que podrás. Mmm... Batercito por ahí, cubo y fregona. Podría valer para que cagues, pero no creo que sea tu intención. Aumenta la suciedad al usarlo y debe limpiarse con agua después de cada uso. Y lo siguiente sería esto. Podemos utilizar esto. Lo malo es que es eso. No tenemos espacio todavía para algunas cosas. No quiero que os cagáis encima, tío. No quiero que os cagáis encima. Es que sois de lo que no hay, ¿eh? He comenzado haciendo algunas aventuras y quizá tenía que haber esperado por ese motivo. Porque ahora veo que están a su bola. Y básicamente, pues, no se puede estar a todo. Ah, de hecho, la que tiene ganas de cagar es la que está durmiendo. No me jodas, oye. Que yo he probado eso de ser humano y la verdad es que sé que no te dan tantas ganas cuando estás durmiendo, ¿eh? La caravana ofrece mucha capacidad de almacenamiento para las expediciones en el ideal y se requiere menos agua que al viajar a pie. Pero necesita gasolina y no se puede llevar a una expedición sin ella. Una vez has encontrado todas las partes de esa caravana, puedes elegir usarla. Ah, vale. Entonces, no es lo que pensaba. Porque te pone en este caso a revisarlo y pensaba que iba a ser más en plan, ¿puedes saquearlo? Pero no. Ah, la persona ha pasado a largo. Pensaba que venía a interactuar con nosotros, pero ya veo que no. Correcto. Entonces, a lo que íbamos tú, vente por aquí. Y no, no puede ser nada más que igual quizá empezar a crear otra habitación. No nos llega, no. Cemento aún nos falta más. Pues en ese caso os voy a dejar en modo automático como estáis. Y vamos a avanzar rápido para que aquí la amiga pueda crear en este caso rápidamente. Un batercito básico aquí mismo. Y espero que tengamos espacio al lado también para hacer lo que sería la cama. Gary, por ejemplo, sí. Y hacemos una cama, en este caso básica, no tenemos más remedio. Así que así será. Ahora pues. Rapidito. Y con esto directamente se mete el capullín y tú te puedes duchar tranquilamente. Te voy a poner automática por ahora. Y os dejo que vayáis a lo vuestro. Mmm, cagadas por ahí, ¿eh? Hay que limpiar, sí. Capacidad máxima en este caso. Al menos el agua no tenemos problema, que es un detalle importante en cualquier situación de supervivencia. Entonces tú ahora crear objeto. Y esto sería cubifregón así para mantenerlo todo limpio y ordenado. Aquí sí que cabe, sí. Genial. Pues ya sabes, amiga, ponte a limpiar. ¿No puedes? ¿O no quieres o qué? Limpiar refugio, eso es. Básicamente, perfecto. Y la otra ahí sigue durmiendo. Estará descansada cuando te despiertes, ¿eh, capullán? Estarás bien descansada. También la niña tiene ganas de dormir. Y por lo demás es aceptable. Y sí, te he puesto en este caso el traje para que limpies, parece ser. Era mi intención, pero bueno. Cosas que pasan. Oh, 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 oh. Hay que reparar esto, supongo. Ah, no tiene energía, porque nos hemos quedado sin combustible. No. Hay que reponerlo, claro. Entonces tú, rápido, añadir combustible. Y tú simplemente en cuanto puedas duermes, que va a ser dentro de poquito. Así que no te preocupes por ello. Y cuando tú hagas todo el combustible, te plantas aquí un pino bien plantado. Utilízalo. Que tenga que gestionar hasta este punto realmente eso. Podría ponerlo automático, pero de hecho voy a ponerlo automático ahora para que así ya se alimente y demás tranquilamente. Este va a cagar también, correcto. Y con ello pues podemos aprovechar cuánto nos costaría, para empezar, qué atributos tienes tú respecto a reparación y demás. No sé qué tendrá en cuenta. Igual no tiene nada en cuenta, ¿eh? Puede ser que no tenga en cuenta inteligencia ni mucho menos, vamos. Yo pensaría que sí, pero quizá no. Sea como sea, arreglar. Vamos a ver qué nos cuesta exactamente. Y en este caso ya estás en el proceso de forma automática de todos modos. Vale, tú estás perfecta, ¿no? Digo yo, vamos. Digo yo, sí, estás, vamos. Genial. Pues en ese caso vas a ponerte esto. Date prisita y te vas a venir aquí a arreglar esto. Bien. A su vez tú te vas a ir de nuevo de aventuras. Así que prepárate. En este caso con... Prepara expedición. Y sí, eres tú. Nadie más. Perrete activado. Tenemos agua de sobra. Esto lo hemos revisado, pero claro, como digo, no sé si va a cambiar después. Vamos a pasar por la escuela ya que estamos. Y el problema es que si le envío a la escuela y luego no encuentra nada útil, pues básicamente va a ser un poco triste, ¿no? Va a tener el inventario bastante vacío. Entonces, bueno, vamos a probar. De momento tenemos para ir tirando de todas formas, así que debería ser válido. Uy, no quería hacer eso, perdón. Quería equipártelo simplemente con clic izquierdo, así. Y ahora equipar. Correcto. Y te ponemos una máscara. Y no sé si ponerte palo. Palo, de hecho, requiere... La madera requiere más fuerza que una tubería. Así que te equiparé esto en su lugar. Y algo para comerciar... No, vas a ir así como vas. Directamente. Venga, al tema. Portaos viene. Y con esto, ¿dónde están los demás? ¿Están en proceso? Sí. Vale, lo único. Tú estás ahí en plano automático, no estás haciendo nada demasiado útil. Así que en su lugar vamos a crear objeto. Vamos a mirar. Cemento necesitamos. Correcto, es bueno saberlo. Y tendríamos que conseguir piedra caliza y arena para ello. Vale. ¿Alguna otra cosa que podamos crear? Pues en principio un tonel mediano sería una opción. Que de hecho lo que tenemos ya es así. Puedes beber agua, pero no es lo que necesitamos hacer ahora mismo. Sí que podríamos acumular más agua, yo creo, de todas formas. Técnicamente está a tope, así que si ponemos otro contenedor, en teoría... Seguirá acumulando, quiero pensar, ¿no? No lo sé. Y esto podríamos crearlo cuando nos quedemos sin ello. Con dos camas, si nos organizamos bien, deberíamos poder... Organizarnos, digamos, para dormir de forma apropiada. En diferentes turnos. Cocina mediocre. Cocina que difícilmente funciona. Apenas calentará tus raciones. Hace la comida calma y un hambre un poco más. Es bastante barato, razonable por lo menos, vamos. En las habitaciones sin luz, las creaciones y reparaciones avanzan más despacio. Vale, también tiene sentido. De momento voy a crear una cocina mediocre, sí. Lo que pasa es que una vez más el problema es el espacio. Vale, pues en ese caso no. Vamos a dejarlo por ahora. Y simplemente cuando consigamos más recursos, pues... Extenderemos lo demás. Joder, qué lento va esto. Por cierto, tenemos que estar pendientes, eso es. Tú, quítate el automático y vente aquí a aceptar la transmisión. Hola, Soyan, he visto una escuela en el erial. ¿Crees que debería investigar? Sí. Cuidado con bandidos, pero por demás, sí. Y una duchita te podías dar. Sí, que ya apestas un poco, amigo. Me apestas un poco. De hecho, igual ni siquiera necesito señalar a nadie para tomar lo que sería la transmisión, ¿no? Por lógico, no pensaría que sí. Y de hecho, igual estoy pensando demasiado y luego el juego es más simple, que es la sensación que me está dando. Que yo estoy teniendo en cuenta, si hago una transmisión en este caso, voy a aceptarla, ¿no? Simplemente, quizá necesite un mayor carisma, pero no tiene por qué ser el caso, ni mucho menos. En este caso no, porque es nuestra superviviente, ¿no? Pero si fuera que nos llama alguien para negociar, pues más carisma, pero parece ser que no afectará por ahora. Vamos a investigar. Uh, tenemos cosas raras. Cabeza de maniquí. Podría proporcionar material útil para una vez reciclada. Antes hemos visto un brazo. Uh, esto sí, sí, sí. Esto sí, sí, sí. Y reciclado, nylon, ropa quemada. Podrías obtener tela, reciclarla. El libro estoy por traérmelo lente. Se utiliza para mejorar el sistema ambos, o mejorar el sistema y creaciones. Magnesio. Se utiliza en creaciones. Parece un poco avanzado. Por ahí voy a tomar lo que parece más básico y de uso habitual. Y lo demás ya veremos. Plástico, parece poquito, ¿no? Como para llevármelo, pero bueno. Tampoco estaría mal. Y transistor, por ahora no necesitaba las creaciones, pero quizá después lo necesite. El libro me lo voy a traer por si acaso. Lente, eso, parece un poco inusual, quizá es valioso por ese motivo, no tengo ni idea. Y el televisor, pues, componentes útiles al ser reciclado. De momento no tenemos la opción de reciclar, ese es el problema. Imagnesio, pues, parece que podría ser importante también. En general todo, pero hay cosas que más que otras. Entonces no sé qué otra cosa voy a elegir. Supongo que válvula, quizá. Nah, televisor. La válvula seguramente lo utilice de forma más directa, pero bueno. Lo haremos así. Y con esto podríamos acelerar. Y en teoría será el único viaje, así que por lo demás, lo demás debería estar correcto. Y efectivamente vamos a tomar las transmisiones sin ningún problema. Aquí sí que igual afecta a quien esté negociando. La verdad es que no sé si debería poner el traje Hasmata Ann. Nos han dicho que máscara, pero el traje no. Esa es la cuestión. Entonces no sé, con certeza. Sí. Y ahora a su vez tú estás muy cansada, ¿no? Estás perfecta para hacer unas tareas ahora mismo. Voy a dejarte que hagas lo que fueras a hacer. Que supongo que es tomarte medicina o algo. Probablemente, ¿no? O comer. ¿Comer? Sí, comer. Vale. En ese caso, crear objeto. Habitación adicional. Y otra por aquí. Y date prisita. Y a su vez nos queda para otra habitación. Sí, pues hala pues. Directamente. Todos a trabajar. Hay que ganarse el pan. El filtro de oxígeno va bien. El parrete... Ah, me alimenta el parrete, hombre. No sé por qué no hacéis eso automático ahora que lo pienso. ¿Será porque no quiere el juego que gastes comida de forma accidental o algo así? No lo sé, pero... Al parrete hay que alimentarle siempre, hombre. Que es parte importante de la familia. Vale, estás exhausta. Hala pues, vete a dormir. Vete a dormir. Vete a quitar la cama. Hala pues. Entonces crear objeto. Podemos crear otra cama básica. Sí, sin problema. Así será. Tal que así. Y tú puedes crear en ese caso que nos faltaba. Cubo retrete no. Trampa para ratas tampoco. Que más o menos tenemos limpio el hogar. Así vamos a fabricar cocina mediocre. Que llena más. Lo que pasa es que me gustaría ponerlo junto a la comida. Pero bueno. Por ahora lo pondré supongo que por aquí mismamente. Y nos iremos de expedición en cuanto podamos de nuevo. Porque la comida está empezando a escasear ligeramente. Y eso va a tener en cuenta sin duda. Vale, tú estás bien, ¿no? Vamos a ver qué otra cosa podrías crear que nos sirva de forma general. Otra cama sería una opción. Pero bueno. Puedes dormir después cuando los demás estén por ahí con sus aventuras. Aumenta la fuerza y la destreza. Suena muy bien. Cuerda y cuero. Y esto no podemos. Y lo demás no está disponible por ahora. ¿Podríamos acumular más agua? ¿Es una buena opción? Sin ninguna duda. ¿Puedo poner esto en cualquier lugar? Esa es mi pregunta. Pues aparentemente por ahora sí. Alguien está hablando por el intercom. Vale, pues vente a esto rápidamente a responder. Nuevo recluta. Los reclutas nuevos entran en el refugio automatizados. No tío, si no quiero reclutarle qué. Se les puede dar un trabajo. Pero mientras su lealtad no sea lo suficientemente alta. No se podrá desactivar la automatización. Y no se los podrán. Ah, vale. Lo he entendido mal. Es que entran y están en estado de automatizados. Pero no es que automáticamente los aceptes. El problema es que en este caso tiene buenos atributos. Y no se le podrá enviar de expedición. La lealtad aumenta con el tiempo. Pero si un recluta alcanza su límite de estrés. Abandonará el refugio. Tras 3 días se puede desactivar la automatización. Tras 5 se puede enviar de expedición. Y tras 7 totalmente leal. Y el problema es que yo te aceptaría. Pero tenemos 4 alimentos. Y eso es un problema realmente grave. Realmente grave. Entonces aceptar gente puede pasarnos factura con diferencia. A cambio tienes atributos buenos. Y te podría enviar a ti a hacer continuamente expediciones. Porque tienes buena fuerza para golpear a alguien. Y buena percepción. Y lo demás equilibrado. Entonces no lo sé. Yo voy a optar por decirte que... No. Lo siento mucho pero no puedo hacerlo ahora mismo. No me lo puedo permitir. Me fastidia un montón sinceramente. Pero no tendría mucho sentido. Todos durmiendo mientras el pobre está aquí. Completamente cansado. Vaya familia de mierda que tienes niño. Vaya familia de mierda. Entonces ahora podemos acumular más. Y ya está en proceso. Genial. Eso viene muy bien. Y esto a la siguiente mejora sería... Bisagras y cuerda. Vale. Pues ya tenemos algo más prioritario. Así de primeras. En cuanto os despertéis. Que se acueste él. Eso es. Y ahora a su vez. Tú ya estás preparada para irte de aventuras. Y en ese caso. Devuelve el traje lo primero. Esto aún aguanta. Bueno. Aguantará un poquito yo creo. Pero tampoco demasiado más. Uy. Criatura por ahí. Y te vas a poner a hacer cosas en un momento. Vale. Estaba buscando esta en concreto. Que está lavándose. Vamos a dejar. Correcto. Y ahora sí. Te piras de expedición. Sepa de expedición. Correcto. Nadie más. Y con esto activamos al compañero. Y nos vamos a ir. Yo pasaría por aquí. Pues si podemos recoger de vuelta las cosas. La otra opción sería vagar a lugares más lejanos. Y por aquí supongo que van a aparecer cosas quizá. Aunque no esté el punto marcado. No lo sé. En otros juegos sí que es así. Tú vas por una zona y te aparecen luego los puntos. Pero en este caso no lo sé con certeza. Vamos a hacer el experimento. Ya que tenemos aquí la escuela. Si yo hago así. Quiero ver si efectivamente los objetos se mantienen. Porque es un experimento importante. Esto así no. Si no así. Perdón. Equipar. Esto. Te lo equipas. Y te pones un palito. En la mano. Y te piras de aventura. Sí. Bien. Eso por un lado. Y por otro lado. Usted también está en buena forma. Así que. Preparar expedición. Siguiente. Mapa. Y vas a pasarte por aquí por la granja. Y por la casa ya que estás. Que podemos gastar el agua. No me hace mucha ilusión dejar a los niños solos. Pero bueno. Así lo haremos. Y te equipas esto. Y te piras. Sí. Correcto. Pues todo correcto. No creo que sí. Espero no olvidarme nada importante. Y sí. Sé que nos quedan pocas raciones amiga. Pero. Es lo que hay. Tenemos que. Defendernos como podamos. Me está planteando si crear. Una trampa para ratas. Pero. Bueno. No he visto ratas por aquí. Creo que porque tengo más o menos limpio el lugar. Entonces. Eso no me sirve de tanto. Y lo siguiente sería esto. Pero necesitamos una cuerda. De ese modo podríamos conseguir alimentos. Y sería bastante práctico. Sin duda. Esto sería. Solo puede armarse cuando el sacador está intentando entrar. Vale. Y por lo demás. Camas tenemos. Podríamos hacer mejor. Eso está claro. Pero de momento me servirán. Uno más por si acaso. Lo que pasa es que nos quedamos sin lana y sin nylon. Por ahora quédate a tu bola simplemente. Quédate por ahí haciendo un poco el chorra. Como quien dice. Ya pensaremos después en lo demás. Aunque sí que me gustaría crear algo para reciclar. O bien la incineradora. Porque combustible también va a escasear dentro de poco. Eso está claro. Y para reciclar. En este caso. ¿Dónde lo tenemos? Aquí tenemos caja de juguetes. Reduce el estrés en los niños. Mucho además. Pero necesito más clavos. Cartera. Cuatro casillas. Tenemos cosas como retrete decente. Detector de metales. Prismáticos. Para eso necesitamos las lentes. Correcto. Trampa de lazo avanzada. Bomba en mano. Un montón de cosas. Y en ese sentido. Cocina decente. Y por aquí arriba. Despensa pequeña. Estantería. Debería crearla porque he recogido el libro. Pero no tengo estantería. Supongo que por lo tanto no es tan válido. Podemos hacer escaleras adicionales. Para bajar entre los pisos. O desplazarnos. Correcto. Pues no he visto dónde está ahora mismo lo de desmantelar. Los objetos. O reciclarlos. Así que. Me ha parecido antes verlo. Pero la verdad es que la interfaz no me llama mucho la atención. En ese sentido. No es tan ordenada como en otros juegos. Del mismo modo. Supongo que puedo simplemente mirar el inventario quizá. Y en este caso. Pues después. Simplemente desmontarlo desde ahí. No lo sé. Aquí tenemos un informe de todo lo que está en este lugar. Y. Parece que también se estropean las cosas. Despedazar. Dormir. Correcto. El cajón pequeño. Abrir y almacén. Aquí lo tenemos. Los objetos recogidos se almacenan aquí. Puedes crear más espacio de almacenamiento. Y crear más cajas como tal. Y puedo descartar. Pero reciclar actualmente no. Me ha parecido ver antes eso. Cuál era la estación de trabajo donde podíamos hacerlo. Pero ahora mismo no lo veo. Aquí tenemos también saco de dormir. Si una expedición lleva equipada un saco de dormir. Su estadístico aumentará un 25% más lento mientras estén de expedición. Vale. Eso está bien. No está nada mal. Y esto es trampa de cubo de pintura. 40% probabilidad de incapacitar a un intruso. Caja de juguetes. Lo mismo. Cajón pequeño para más cosas almacenables. Ah, aquí lo tenemos. Esto es lo que estaba pensando yo. Tablero de circuitos. Transistores. Válvulas. Tuberías. Plástico. Bastantes cosas, eh. A cambio después le sacarás partido seguro. Pero sin duda son un montón de cosas. Extintor. Para apagar fuegos. De momento no tenemos nada que pueda provocar fuegos, quiero pensar. 10 porciones de carne. Necesita electricidad. Y la comida del congelador se se la perder si se pasa un día sin electricidad. Importante también tener eso en cuenta. Que de hecho podría fabricarlo ya. Pero carne de momento no hemos conseguido. Igualmente si la conseguimos de forma próxima deberíamos tenerlo preparado yo creo. Vamos a aceptar la transmisión. ¿Me he topado con la escuela? Sí. Busca en ella. Vale, con esto cuando vuelva el mensajito veremos si efectivamente... Y tú en este caso granja busca en ella, ¿sí? Vale, hay que reponer el combustible rapidito. Dale prioridad. De hecho que si no, a ver si no vamos a morir. Por falta de oxígeno y demás. Y nos quedamos con el servicio de combustible. Continúa. Mientras tanto aceptamos la siguiente. Me he topado con alguien en la granja pequeña. ¿Quieres que intenta hablar con ellos? Antes hemos podido comerciar. Pero no sé si en este caso podremos. Escabullete por si acaso. Y... En este caso... Casa pequeña. Busca la ubicación. Almacén de madera. Busca la ubicación. Sé que nos quedan pocas raciones. Tranquilo. Cosas útiles, sí. Ah. Pues mucho no, desde luego no. Pero bueno, algo es algo. Correcto. Pasemos el tiempo. Una vez le pillas la dinámica realmente puedes hacer cosas muy rápido. Parece que alguien quiere hablar. ¿Qué debería hacer? Pues involúcrate yo creo. A ver que se cuece. Espero que no nos ataque de repente. Por lo menos está sola. Y tiene las manos simplemente vacías, ¿no? ¿Qué diablos quieres? Pues si tú quieres hablar, amiga. Tranquilo, está dando una vuelta. Yo tenía mucha fama por estos lares, ¿sabes? Formemos equipo y quizá todo esto tenga sentido. Recutar, rechazar. No, tío. Rechazar. No creo que una persona destrozada como tú no sirva de nada. Si te recuperas es posible que te aceptemos. Ojo de tanto, chaval. Si no puedes aceptarme como soy, ¿por qué debería cambiar por ti? Solo para que me dejes entrar en tu grupito estúpido, me largo de aquí. Ok, pues no quería reclutarte cuando no toco comida. Así que a menos que estés deseando convertirte en una barbacoa humana, pues no tiene sentido, ¿no? Artículos, genial. Uh, aquí sí que sí, ¿eh? Hacha, rica, rica. Bien. Clavos, serrucho. Aumenta la velocidad de reparación y creación, sí. También necesitamos cuerda, efectivamente. ¿Esto qué es? Brazo de maniquí. En este momento no. Botilla de plástico. Si puede reciclar para obtener plástico. Cubo. Está bien. Realmente no estoy siendo tan cuidadoso si puedo recoger la mayoría de cosas. Si podría reciclar para obtener una pequeña cantidad de madera. O sea, el problema es que no puedo ahora mismo. Lana de forma directa sí que me la puedo llevar, sí. Me parece una buena selección. Sí. Correcto. Y con esto vuelve aquí la miga. Seguimos sin comida. Y me da que en este caso, de momento, está la cosa que arde en ese sentido. Y no podemos hacer mucho al respecto. Si no nos sale un método para conseguirla. Del mismo modo estos son juegos en los cuales, al principio cuando no sabes jugar, vas a comenzar cometiendo errores. Y luego ya, cuando ya tienes un poco pillado lo que es el plan de comienzo, ¿no? Vas a avanzar mucho mejor. Y de forma mucho más óptima. Simplemente porque ya sabes cómo hacer las cosas. ¿Vamos a preparar la expedición directamente? Sí, vamos a hacerlo. ¿Tienes algo de sed? Vamos a... En este caso, ahora que lo pienso, la sed nos da un poquito igual. Porque llevas agua, ¿no? Debería afectarte. Entonces, sí, vamos a pasar a enviarte de nuevo. Y en este caso, el problema es que las cosas están bastante más lejos. Por aquí cerquita no tenemos nada que saquear así de primeras. A menos que hacer un paseíto así nos fuera a revelar alguna posición. Pero no lo creo. Entonces, en ese sentido, no sé qué hacer. Porque esto está muy lejos. No sé si te vas a ir al hoyo o qué va a pasar exactamente. Pero venga, te voy a enviar ahí con la mascota. Te voy a equipar lo habitual. En este caso, perdón. Que siempre me equivoco de botón. Y capaz de cortar el cabello. Se equipa y se usa en expediciones. Precisión. Realmente me mola. Pero del mismo modo, no sé si tendrá otro uso. Yo creo que no. Que solo será para esto. Probablemente. Así que te voy a equipar, sí. Y te voy a enviar. Y con ello tendríamos que montar, si es posible, en la superficie una trampa para capturar animales. El problema es ese que no tenemos lo adecuado. Ahora sí que lo tenemos. Y no sé si va a bastar con ponerlo aquí. Simplemente, eso sí, ponte primero el traje, amiga. No, no, no. Quita, 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 quita. Ponte el traje. Ponte el traje. Y ahora continúa. Bien. Y tú por aquí está más o menos todo aceptable. Arreglar. Está todo correcto. Sí. ¿Y esto está con energía? Supongo que estará con energía, probablemente. Debería crear un interruptor para que esto esté iluminado. Pero no sé si voy a gastar más combustible en el proceso. Teniendo esto iluminado me refiero, vamos. Permite aprovechar alguna cantidad de reacciones del animal atrapado. Tiene que haber creado también otro de estos. Bueno. Supongo que puedo hacer así y ahora decirte que canceles y ya lo crea tu mamá. Y tú mientras tanto, pues, sí, bebe agua si quieres. Y al margen de ello tendremos que esperar a las siguientes opciones. Y lo único que voy a mirar va a ser crear objeto. No. Mejorar. Exactamente. En este caso que me pide. Más cuerdas. Correcto. Pues en ese caso pasamos el tiempo. Y esto sí que me da experiencia por lo menos. Ahora puedes irte para empezar. Arregla esto. Sí. Arregla esto que es importante. Transmisión de radio. Aceptamos. Una granja pequeña. Sí. Busca. Rápidamente que estamos muy necesitados de alimentos. Me examina. Menos mal. Un poquito de alimento. Bebida. El agua realmente no sepa que la estoy recogiendo. Lo que pienso. Porque a menos que me dé una cantidad inmensa. Que lo dudo mucho. Me sale más rentable. Simplemente esperar a que caiga el cielo. No en ese sentido. Pero bueno. De mismo modo. Ahora mismo. No tenemos otra cosa que recoger. Así que me parece bien. Vale. Cuidadito con lo que hacemos ahora. Vete a atenderle. Pero con precaución. Ey. Tienes un buen refugio. ¿Qué te parece si entro y nos unimos? No. Me temo que no. Una vez más. Tiene buenos atributos. Pero no es posible. Ahí vuelve nuestra amada. Y con esto. Genial. Rápido. 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 Recoge esto. Espera. Primero vamos por partes. Mete esto en su sitio. Sí. Correcto. Y ahora ponte el traje. Rapidito. Ah. ¿Tú mismo? Pues sí. Tú mismo puedes hacerlo. ¿Por qué no? Y ahora recoges la trampa. Y vamos a ver cuándo nos da exactamente. Dos trozos de comida no es mucho, ¿no? Pero bueno. Está remontada. Sí. Está como debería estar. Diario. Vamos a mirar rápido. Joder. Ah, no. Vale. Sí, sí. Sí, sí. Hemos ido creando. No sé cuándo nos han avisado entonces. En el día 5. De hecho, estoy viendo que algunos mensajes se han repetido. Día 2. Me preguntaba cómo podía transportar esta cantidad de cosas a esa persona. Catherine. En este caso Catherine dijo que le llevó tiempo. Pero encontró todas las piezas en la furgoneta antigua y se utiliza como medio de transporte. Tiene sentido. Vale, sí. Y lo del doctor. Correcto. Sí. No tiene mucho misterio. Algún mensaje se ha repetido, pero bueno. Supongo que a veces sean aleatorios en cierto modo. Ahora tú. Te vas a poner el traje, yo creo. Tengo que quitarte esto, supongo. Ah, no. Es que tiene... Uno está dormido con el traje. Se ha sido un poco capullo, sinceramente. No, no te lo quites. No te lo quites. Cancela, cancela. No te lo quites. Quito, quito. Bueno. No pasa nada. Te iba a decir que no hacía falta porque el conejito está a punto de caer. Espero. De nuevo. Quiero pensar que sí. Sí, ahí estamos. Ostras, pues. Quieras que no, la trampa está funcionando perfecta. A esto me refería antes, que claro, ahora sabemos que las trampas son increíblemente prácticas. Entonces, si yo comenzara una partida desde cero, porque ahora, por ejemplo, si me van a la mierda a los personajes, ¿no? Pues sería tan sencillo como poner desde el principio, con los materiales que tienes, cuanto antes. ¿Qué haces? ¿Por qué estás entrando de nuevo? Ah, vale. Estaba saliendo. Un par de trampas de estas y llevas recolectando ciertos materiales que sí, que está claro que en este caso no es tan óptimo. Ah, pero se consume, ¿eh? Bueno, igualmente sí, sigue siendo una buena opción hacerlo cuanto antes, pero se consume rapidito, ¿eh? Madre mía. Vale, ahora continúa con esto. Y aceleramos por aquí. Y por lo demás debería estar todo en orden. Vale, y eso ya está montado. Pues eso de que se consuma no me ha molado un pelo, ¿no? Tuvete a dormir, que tenemos que ir de aventuras de nuevo cuando eso... Ah, sí, por cierto, perdón, perdón, perrete, lo siento mucho, amigo mío. Amiga mía. Vale, pues siempre se me olvida que en automático no le alimentan por algún motivo. En ese caso vamos a irnos de aventuras con un niño. Realmente yo creo que por ahora no. Vamos a dejar que esta descanse y enviaremos después a los adultos. Que lo demás está más o menos en orden. Y comida pues conseguiremos más espero. Eso sí, lo que tienes que hacer tú, amigo mío, es añadir combustible, que no se te olvide. Y con ello también necesitamos un poco más. Aunque en un apuro podríamos quemar el carbón que hemos recogido. Pero bueno, yo creo que más o menos ya hemos visto en qué consiste el juego así de primeras. Y la verdad es que me ha causado una buena impresión, sin duda. Parece un poquito simple quizá. Pero en principio, sin duda, me ha parecido divertido e interesante. También es cierto lo que he comentado. Cuando no sabes jugar, pues vas a cometer más errores, vas a estar buscando. El sistema de creación de objetos quizá no está tan bien indexado como me gustaría. Pero bueno, tampoco es muy complejo. Simplemente buscas un poquito y vas a encontrar lo que ya antes había visto y no recordaba dónde se encontraba. En qué casilla, digamos, o en qué pestaña o a qué altura. Pero bueno, sí, podría ser un poquito mejor. O poner incluso algún sistema de búsqueda mediante texto, ¿no? Que puedas escribir la primera letra. O clasifícame lo que tengo materiales lo primero. Es decir, si tengo materiales para ello, que me lo pongas lo primero en la lista o cosas así. Pero bueno, al margen de eso, pues sí, no es algo tan importante. Y una vez juegues un poco, sin duda lo vas a encontrar mucho antes. Y ya vas a sacar dónde está cada cosa. A margen de ello, como decía, efectivamente, cuando juegas por primera vez vas a estar un poquito más perdido. Pero es bastante intuitivo y la verdad es que no es muy complejo. Para nada. Es bastante simple y en cierto modo. También hay muchas cosas que no hemos podido ver, eso está claro. Pero comparándolo con otros juegos de supervivencia, sí que es tirando hacia lo sencillo. No me parece mal. En este caso parece que es suficientemente interesante. Y hay suficiente potencial como para que desarrolles como tú quieras la partida. En cuanto a la base, en cuanto a la gente que vas a reclutar. O no, en cuanto a la creación de personaje incluso hasta cierto punto. Y en ese sentido pues me ha causado buena impresión. Y sin duda me quedo con ganas de seguir descubriendo lo que podría ofrecer. Y ver cómo puedes avanzar en el juego o qué cosas pueden ocurrir. Pero así de primeras pues hasta aquí hemos llegado. Y una vez ya sabes jugar, como decía, a nivel básico, si comienzas una nueva partida pues vas a hacerlo todo mucho más rápido. Ya sabes que la comida igual va a ser un poco inusual. Que igual ni siquiera ha sido algo que sea habitual. Igual habitualmente encuentras con frecuencia comida. Pero en mi caso por lo menos he encontrado un poquito menos. Entonces ya creas trampas adecuadas. O voy a hacer la base más grande cuanto antes porque hay poco espacio. Y por lo tanto puedo poner camas por ahí cuanto antes. O si lo hago en este orden va a ser más óptimo casi siempre. Y es ya cuestión de tener más experiencia y simplemente practicar. Y con ello probablemente comiences mucho mejor. Pero bueno, aún así no he tenido ningún problema. Y la verdad es que estamos saliendo adelante. Aún sin casi experiencia. El aspecto gráfico personalmente no me convence demasiado. En el sentido de que me parece agradable pero que tampoco no me sorprende ni me agrada especialmente. Esa es la clave, ¿no? Que no me parece especialmente atractivo. Demasiado minimalista en mi opinión en cuanto a que los personajes pues ni siquiera tienen cara. Pero bueno, tienen su encanto aún así. Y luego pues lo que serían las mecánicas. Sí, como decíamos, tirando a simplillas. Igual me gustaría un poquito más de control cuando vas de aventura. Por ejemplo, ¿no? Controlar un poquito más el personaje o buscar de forma un poco más específica dentro de los edificios. Pero comprendo que sea así. Ya que tienes que estar gestionando también tu base. Y sería un poco caótico tener que andar de un lado para otro en ese sentido. Y cambiar, por ejemplo, a vista de aventura, a vista de base. Y que mientras tanto está pasando el tiempo. Y sí, sería complicado coordinar ese tipo de paso de tiempo, ¿no? Cuando estás en una localización y cuando estás en tu base mientras ocurriendo cosas. Entonces, es una versión un poquito simplilla de este tipo de juegos. Pero realmente funciona bien. En general, pues eso me ha parecido interesante y divertido. Y me quedo con ganas de ver cómo avanza con esta familia su aventura y su historia. Pero poco más. Espero que os haya gustado este gameplay suelto. Y si queréis y os apetece, nos veremos por supuesto en el siguiente vídeo. Con lo cual, ¡hasta el mismo! ¡Suscríbete al canal!